Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando interés no solamente en México, sino en todo el mundo. Este tema es, estamos viendo el surgimiento de nuevos tipos de gobiernos, de nuevos tipos de políticos y son políticos muchas veces autoritarios. Hemos visto casos como el de Donald Trump en los Estados Unidos, pero hemos visto también regímenes de naturaleza autoritaria como Daniel Ortega en Nicaragua, como los presidentes de Venezuela. Y hay mucha gente que se pregunta qué circunstancias estamos viendo en la actualidad que están permitiendo el surgimiento de estos gobiernos populistas. Moisés Naim es columnista, es escritor de origen venezolano. Él trabajó en el sector público originalmente y fue ministro de Industria y Comercio de Venezuela, así como director del Banco Central de Venezuela. Fue director ejecutivo también del Banco Mundial. Actualmente es miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace en la ciudad de Washington. Acaba de escribir un libro que se llama La Revancha de los Poderosos. Moisés Naim, gracias por tomar esta videollamada. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las circunstancias que están haciendo que tengamos gobernantes autoritarios en países tan distintos como Nicaragua, como Hungría, como Polonia, incluso como Estados Unidos cuando tuvimos a Donald Trump? Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad de conversar contigo sobre mi libro. Lo que ha sucedido es que la naturaleza misma de esos presidentes ha cambiado. Esa autocracia que antes eran los dictadores que se ponían unos lentes oscuros y decían, tengo las fuerzas armadas conmigo, están los soldados y los tanques en las calles y ya tomé el poder, lo tengo. Eso se acabó, esos eventos son cada vez más raros. Ahora lo que se ha normalizado y se ha hecho más frecuente en todas partes del mundo, son presidentes que llegan al poder por la vía democrática de las elecciones y apenas llegan al poder empiezan a socavar a la democracia desde adentro. La democracia no es solo el día de la votación, no es solo el acto de votar, sino son todos los pesos y contrapesos que existen en el gobierno y en el sector público que impiden que el poder se concentre de manera monopólica en una sola persona, en una sola institución. Entonces, estos líderes de manera a veces muy abierta y muy transparente, como Daniel Ortega, a quien tú mencionaste, y de manera mucho más sutil como Víctor Orban en Hungría, que también a veces lo ha hecho de manera muy burla y aparente, pero otras veces con frecuencia lo hacen de manera sigilosa, de manera escondida, poco transparente. Entonces, estamos teniendo una ola de democracias que parecen democracias, pero realmente no lo son. En algunos casos sí vemos contrapesos. Finalmente, Donald Trump trató de ejercer un gobierno mucho más dictatorial, pero las instituciones lo impidieron, también le impidieron la reelección. No fue el caso de tu natal Venezuela con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro. ¿Esto quiere decir que las instituciones sí importan? Son determinantes, son los que pueden salvarle la libertad a la gente, son lo que hay que cuidar, son la razón por la cual hay que activarse, educarse, entender, estar informado, entender que no basta con ir a votar una vez cada seis años o cada cinco, sino que la democracia requiere atención, cuidado y evitar que sea abusada. Y esto no es fácil, estas cosas son fáciles decirlas, son difíciles de tenerlas en muchos países. ¿Qué tanto han cambiado las cosas por las redes sociales o por esta multiplicación de medios de comunicación que tenemos? Muchísimo, ha cambiado muchísimo. En el libro, la esencia de la historia del libro es que estos presidentes yo los llamo los líderes 3P. Y las 3P son el populismo, la polarización y la posverdad. Siempre han existido, esto no tiene mucho de nuevo, salvo que en el siglo XXI y concretamente en la última década han agarrado una potencia y una capacidad y se han repotenciado y son muy importantes. El populismo, que con frecuencia se confunde con una ideología, no es ninguna ideología, es un saco de trucos, tácticas, para obtener el poder y retenerlo, que se basa en el viejo adagio de divide y vencerás. Entonces el populista divide a la sociedad para que una parte de la sociedad lo apoye y la otra fragmentada lo pierda. Esa polarización, que es la segunda P, es la que hace que haya fricciones, conflictos, y que los países se vuelvan colchas de retazos, de pedazos de política, donde hay muchos pedazos en la política y eso le da también más poder al presidente o al líder que es 3P. Y la tercera P es la posverdad, que a la que hiciste referencia, que antes lo llamábamos propaganda, que era lo que hacían los gobiernos. El gobierno de Hitler tenía un ministerio de la propaganda, el Partido Comunista Chino, en China, el gobierno de China, tiene un ministerio de la propaganda. Pero ya ahora ya no son, la posverdad no es solo la propaganda, la incluye pero la trasciende. Es la capacidad de crear información falsa, de manipular a la gente, de influirlos a que crean y digan y piensen y actúen de cierta forma. Y son nuevas tecnologías que están contribuyendo a la polarización, que contribuye al populismo, que contribuye a la permanencia en el poder de presidentes que llegaron por vía electoral, pero se quedaron por la vía autoritaria. Ahora, parece que también hay una especie de desencanto con la democracia. Hemos visto que países que siempre han tenido gobernantes demócratas, de repente empiezan a tener gobernantes populistas. Bueno, incluso el Reino Unido. Me doy cuenta que Boris Johnson no es quizás el personaje más populista del mundo, pero no está tan lejos de los populismos que estamos viendo en otros países del mundo. Y un primer ministro como Boris Johnson hubiera parecido imposible en un país con una tradición democrática como el Reino Unido. O el presidente Sánchez de España, o en Italia, o en otras partes. Allí lo que está sucediendo es que estos son líderes que llegan a través muchas veces diciendo mentiras. Una de las cosas que tenemos que manejar mejor como sociedades es combatir el poco costo que tiene para un líder el ser mentiroso. La normalidad y la normalización de la mentira es algo que hay que aceptar. Boris Johnson le mintió a los ciudadanos británicos con respecto a Brexit. Él formaba parte del grupo que decía que si se salían del Brexit ellos se iban a solucionar y mejorar problemas y mejorar las situaciones en la Gran Bretaña. Era mentira. Ellos lo sabían y después confesaron que tenían todos los números que demostraban que era mentira lo que estaban diciendo, pero lo dijeron. Donald Trump también con la gran mentira de que le robaron la elección sigue en eso a pesar de que toda la evidencia es abrumadora de que no fue así. Vladimir Putin durante meses dijo que él estaba haciendo maniobras militares cerca de Ucrania pero que no era su intención invadir. En fin, Hugo Chávez famosamente dijo que él era un gran apoyo del sector privado y que él iba a contribuir al crecimiento del sector privado pero después cuando llegó lo primero que hizo fue expropiarlos. Entonces las grandes mentiras siguen siendo parte de una política que hay que cortar. ¿Cómo han cambiado las cosas desde que escribiste El fin del poder y ahora que estás escribiendo, publicando La revancha de los poderosos? ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? ¿Qué tanto ha cambiado la política? Se perdió la democracia en muchos países, ya te lo mencioné, pero es impresionante. En el 2011 el 49% de la población del mundo vivía en países autoritarios. Ahora en el 2021 ese número, ese 49% subió a 70%. De 195 naciones que hay en el mundo, solo 34 califican como democracias liberales. En el año pasado, fue el año más bajo desde 1978, en el cual los países se democratizaron, donde siempre hay países que se mueven más hacia la democracia. Y ese número llegó a ser muy alto y muy importante. El mundo se estaba democratizando, pero después se cayó eso. Hay una recesión, lo que Larry Diamond, un profesor de Stanford, llama la recesión de la democracia, donde la democracia declinó significativamente y ahora hay solamente 15 países que en el año 2021 se estaban democratizando. O sea que hubo muchos cambios en la década pasada. Hubo la crisis financiera mundial del año 2009-2010. Hubo la pandemia. Hubo la llegada de Trump a la Casa Blanca. Hubo la consolidación de Xi Jinping como líder único y total en China. El aventurismo, las aventuras bélicas de Putin en Ucrania. Está pasando de todo. Y entonces eso contribuye a que haya una sensación de incertidumbre muy importante. Mucha gente dice que el problema es la democracia, que la democracia es por definición débil, que cuando hay un país que tiene un gobierno fuerte, un gobierno autoritario, es un país que puede salir adelante con más facilidad. Y nos mencionan mucho el caso de China, precisamente con Xi Jinping, y lo mencionan como ejemplo de lo que deberíamos estar tratando de construir. ¿Qué piensas tú? Los que están equivocados. Hay datos clarísimos que muestran que las democracias son mejores para la población. Claramente, las democracias son defectuosas y tienen defectos y limitaciones que hay que abordar. Hay que alinear las democracias de estos tiempos a los retos de estos tiempos, que es el cambio climático, que son las pandemias, que son la desigualdad económica, las consecuencias que tiene la inteligencia artificial y la informática para el mundo. Es decir, hay una serie de circunstancias que requieren que la democracia funcione de otra manera. Hay que reinventar y revisar la democracia, pero nunca eliminarla, porque sigue siendo, a pesar de sus defectos, el mejor de los sistemas que conocemos. ¿Cuáles son las soluciones a esta revolución de los poderosos que nos estás contando, que nos estás describiendo? La primera es que hay que reconocer que nunca un problema ha sido solucionado si antes no ha sido descubierto. Y resulta que este problema no había sido descubierto hasta ahora, en que yo y otros analistas estamos tocando campanazos para mostrar que el mundo se ha llenado de actores que parecen ser presidentes y jefes de Estado democráticos, pero son realmente una maestad enmascarados, son autócratas. Entonces, eso hay que entenderlo y hay que enfrentarlo. Hay que entender también que estos gobiernos, muchos de ellos, se vuelven en Estados criminalizados. No solo son corruptos y no solo son cleptócratas, corruptos que hacen negocios con gente del sector privado o cleptócratas que sencillamente le meten la mano al tesoro y a la hacienda del país, sino que ahora hay una nueva dimensión de estos líderes 3P que muchos de ellos se vuelven organizaciones criminales, donde la organización criminal no es que está afuera tratando de influir sobre el gobierno, sino que el gobierno es una organización de crimen organizado. Y entonces, como una democracia va a tener grandes dificultades negociando internacionalmente con un país cuya cúpula de gobiernos son criminales. Y estos criminales, estos países, estas democracias 3P, también están muy activas exportando ese modelo. Entonces hay que estar alerta y hay que estar conteniéndolo y hay que estar cuidándolo. Y finalmente, pues la batalla por todo lo que tiene que ver con la narrativa liberal. Hay que rescatar y rejuvenecer y repotenciar la manera como contamos, que es la democracia. Viene, Sergio, hacia adelante un periodo difícil, porque viene un periodo de alta inflación en el mundo y mucha debilidad democrática. Los países, la gran mayoría de los ciudadanos del mundo de hoy no han vivido un mundo de alta inflación. Son jóvenes, ni han vivido un mundo sin democracia. Entonces vienen esas dos cosas, viene la alta inflación y viene la tentación de decirle que no a la democracia. Y sobre eso debemos estar muy alertas. ¿Qué pasó en el periodo de 1989 al 2022, en 89, con la caída del Muro de Berlín? Parecía que llegaba incluso el fin de la historia y que la democracia liberal iba a prevalecer. Hoy vemos esta marea en contra. ¿Te entristece? Absolutamente. Me entristece, me preocupa, pero me motiva a luchar contra que eso suceda. Hay que respetar, recuperar, proteger y cuidar y embellecer nuestra democracia. Pues Moisés Naim, yo quiero agradecerte el que hayas conversado con nosotros sobre este tema y que nos estés invitando a leer tu libro, La revancha de los poderosos. Gracias a ti, Sergio. Muy amable por la invitación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, yo quiero agradecérselo también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.